¿He oído Japón Nakamas? Pues no, no lo he oído, pero tenemos un videoblog de Japón. Bueno, tío Nakamas, sí, el quinto emperador, y hoy os traigo el segundo videoblog de Japón. Segundo, pues, de no sé cuántos, igual hago tres, igual hago cuatro, cinco, who knows, ya lo iremos viendo con la marcha. Hoy tenemos uno de los videoblogs que, en su momento, estando ahí, más ganas tenía de vivir y de estar, y ya de paso, obviamente, de grabar, ¿vale? Y es que hoy traemos algo, pues, que, bueno, para todo fan de One Piece y fan de una buena infancia que viaja a Japón, considero que tiene que visitar en algún momento, ¿vale? Por un lado, como fan de One Piece, pues, las One Piece Store, las Mugiwara Store, bien llamadas, y, por otro lado, un buen fan de una buena infancia, pues, la Pokémon Store o Centro Pokémon, Pokémon Center, no sé cómo se llama exactamente, pero, bueno, una tienda de One Piece y una tienda de Pokémon, rememorando actualidad e infancia, ule ule. Si no te quieres perder ninguno de estos videoblogs de Japón, además de todas las reviews, reacciones, teorías, preguntas y respuestas, y de absolutamente todo, de One Piece y poquito a poco de más cosas, nada más me encantaría que vayáis ahí debajo y leéis al botoncito de suscripción, para no perderos absolutamente nada, y, además, para no ser baggy. ¿Por qué, coño? ¿Por qué ser baggy? A ver, está bien tener suerte y tal, pero ser baggy es un poco castigo. Nos despertamos el tercer o cuarto día, hubo tantos días y tantas cosas que, sinceramente, no recuerdo cuál fue exactamente, creo que fue el cuarto día. Nos despertamos y nuestros queridos guías dijeron, hoy llueve mucho, nos está pasando un tifón por toda la cabeza, con lo que vamos a ir a un centro comercial bastante grande, bastante potente, el cual se encuentra entre bastantes más tiendas, obviamente, un centro Pokémon, ¿vale?, para curar a nuestros Pokémon, y una tienda de One Piece para dejarnos todos nuestros berries. Pues bueno, Nakamas, poco a poco vamos a ir haciendo como en el primer videoblog, el cual os lo dejaré por aquí arriba y al final del vídeo, para que podáis verlo, esa introducción a Japón. E iré, pues, intercalando un poquito con mi voz, algunos vídeos, musiquita y demás, ¿de acuerdo? Bien, Nakamas, no me enrollo más y vamos a ver primero la One Piece Store y después pasaremos a la Pokémon Store, porque las dos, la verdad, que merecen bastante la pena. Tú imagínate, Nakama, fan de One Piece, y de repente vas a un centro comercial en el que desde la lejanía ves como pone Mugiwara Store, tú con tu ropa de quinto clothing, tu camiseta de chopper, tu camiseta de Luffy en Gear 5, cualquier cosa, ¿vale?, como un niño prácticamente entrando a lo que sería el imaginarium de un fan de One Piece, a un Toys R Us de One Piece, a un Afede de One Piece, al corte inglés de un fan de One Piece. O sea, lógicamente, todos estábamos que nos cagábamos encima de la emoción. Resultó que la tienda no era tan grande, ¿vale? Era una tienda, pues, que sí que tenía mucho merchandising, de hecho, era lo mejor respecto a merchandising de One Piece que vimos en todo Japón. Obviamente, productos oficiales, exclusivos solamente de esta tienda. Obviamente, eran productos, pues, que solamente ibas a encontrar ahí, que estaban muy guays, estabas en Japón y te daba un poco más igual soltar el dinero que lo que te importaría soltarlo, pues, en Gran Vía de Madrid, por ejemplo. A pesar de que fuera algo más pequeña de lo que esperábamos, no era tampoco enana, no escaseaba en espacio, no escaseaba en productos, como alguna tienda que en algún videoblog más adelante enseñaré y sí que os comentaré sobre ellas. En este caso salimos muy satisfechos. Obviamente, hubo compras, lógicamente, ¿no? En One Piece Store, pues, no va a haber compras. Las hubo, pero os voy a ir a este videoblog porque va a haber un videoblog exclusivo, Nakamas, sobre todas las compras que hice en Japón en general. Gracias por ver el video. Me encanta el detalle de emocionarme con un Luffy a tamaño real en la Mugiwara Store cuando justo tengo uno aquí a mis espaldas, ¿verdad? Es bastante irónico, pero bueno, al final, pues, claro, el Luffy de la Mugiwara Store, pues, coño, pues es el Luffy de la Mugiwara Store, ¿no? O sea, ya os podéis imaginar como cualquier fan promedio de One Piece o fan especialmente fan como yo, pues, pues, puede estar ahí en esa tienda donde veía una servilleta de chopper y ya me emocionaba. Pues, claro, pues, aquí, pues, la situación. ¿Va a caer alguno? Alguno. Alguno va a caer, ¿no? Luego me enseñas cuál cae. Que hay unos cuantos aquí. Esto, chicos, es otro rollo. O sea, es que Japón, es que en Japón viven en otro universo, tío. O sea, qué locura. Es bastante curioso, chavales, que esta camisa aquí de Sanz no es una camiseta. O sea, es literalmente una camisa tanto de manga corta como es aquí, que tiene los botoncitos y toda la pesca. Como esta de manga larga, o sea, que tú el día de tu boda te puedes casar, chavales. Y, ¿eh? ¿Para qué ir de Gucci? ¿Para qué ir de Luis Botón? ¿Pas del puto yo contigo? ¿Pas del puto Sanz? Yo creo que sí. Estoy al punto de comprar, ¿verdad? Como bien he dicho, en la cama sabía bastantes cositas. Estaba muy guay, pero esto no fue todo este día, ¿de acuerdo? Las dos cosas más importantes de este día en el centro comercial, mientras sobrevivíamos a un tifón que nos pasaba por la cabeza, fueron la Mugiwara Store y, por otro lado, el Pokémon Center. Así que no me enrollo. Vamos al Pokémon Center, que tampoco se quedaba cortito. Ahí tenemos la Mugiwara Store. Aparta, 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 aparta. Ahí tenemos la Mugiwara Store, que es donde hemos estado. Ahora que hay una cosa rara de Pokémon, pero esto no es ni mucho menos lo más importante de Pokémon, porque ¿qué hay, Toffee? ¿Qué hay por ahí? Un Charizard a la tamaño... Voy a llorar. Hay un... Un Charizard a la tamaño... Voy a llorar. Una Pokémon Shopping. Tú, le lloro, le lloro. Le lloras, ¿eh? Como veas el Charizard, lloras, ¿eh? Le lloro, le lloro. Esto, yo voy a grabar la entrada al Pokémon. Sí. Como haya un Charizard, esto va a ser el mejor momento de todo el videoblog, ¿eh? Tú, tú. ¿Qué? ¡Hostia, mira! ¡Ostia, escuro, escuro! ¡Captúralos! ¡Ostia, escuro! Una piedra, una piedra. Luffy, captúralos. ¡Toffi! ¿Quién es tu Toffee? ¿Quién es tu Toffee? Entramos. 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 Entrale, entrale, brother. Entrale. Hazle una reverencia, ¿eh? Eso es. La reverencia. ¡Eso es! ¡Ule, ule, ule! ¡Ule, ule, ule! ¡Míralos! ¡Míralo! ¿El Sinacool? Bueno, la verdad que este tiene un poco la cara panarnia, ¿eh? El Sinacool muy guapo a escala real. Lógicamente aquí, pues bueno, grabé menos cositas. Quería centrarme mucho más en la de One Piece y no quería que quedaran vídeos especialmente extensos. Pero bueno, desde luego, lo que predominaba de una manera alucinante en esa tienda eran los peluches. Peluches, pero peluches por todos los lados. O sea, que tu Pokémon favorito es el número 312 de la Pokédex, que solamente sale en una zona concreta y nadie se acuerda ni tan siquiera de cómo se llama ese Pokémon. ¡Eh! Pues tenías peluche de ese Pokémon. De hecho, lo del tema de los peluches era un nivel exagerado. O sea, literalmente, igual no te exagero si el 85-90% del merchandising y de los productos que había ahí dentro, en la tienda de Pokémon, eran peluches. O sea, no había cosas como en la One Piece Store, pues que tenías libretas, tenías carteles de recompensa, tenías, yo que sé, tenías diferentes cosas, alguna figurita, alguna tontería que no eran necesariamente peluches, ¿vale? Tomos, por ejemplo, y sin embargo, ibas a la Pokémon Store y de verdad que el 90% eran peluches. Aún así, pues claro, está guay ver peluches por ahí. Obviamente cayó alguno, pero me hace especial ilusión enseñar el pedazo Charizard que se compró mi buen colega Toffee, el cual, pues bueno, pues obviamente Toffee, algunos ya le conoceréis, es como un niño pero en grande y claro, Charizard es su Pokémon favorito. Descubrió que Charizard en Japón se llama Lizard, ¿vale? Y bueno, Lizardo, 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 todo el día, se tuvo que comprar un peluche gigante de Lizardo, aquí lo tenemos. Me llaman, me llaman, me llaman, ¿qué ha pasado? ¡No! ¡Oh! ¡Oh, me compro! Esto cae, ¿no? ¡Me compro! El Charizard cae, el UF. ¡Me compro! ¡Tofiel! ¡Olé, olé! ¡Olé que le compro! ¡Va a llorar! ¡Olé que le compro! ¡Va a llorar! ¡Me compro! ¡Como un niño! ¡Olé que le compro! ¡Olé que le compro! ¡Olé que le compro! ¡Eseña el Lizardo! ¡Lizardo! ¡Lizardo! Toma, sujeta tu explosión. ¡Eseña el Lizardo! Es que... Es que... No estés nervioso, tranquilo. ¡Lizardo! ¡Lizardo, tío! ¡Lizardo! ¡Chao Lizardo! ¡Tiene su puto Charizard! ¡No, no, no! ¡Pero tratad que Charizard! ¡Mira qué Charizard! ¡Mira qué bicho! ¡Mira qué bicho! ¡Lo ha pescado! ¡Lo ha pescado! ¡Lo ha pescado! ¡Olé! ¡Lizardo! 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 En general, Nagamas fue un día bastante divertido. Fue un día, pues, bueno, no de visitar a nivel cultura de Japón de la manera tradicional, puesto que lo visitamos de otra manera, que también es cultura. Al final, el mundo del anime, del manga, Pokémon, One Piece, merchandising puro, eso... Y la publicidad en Japón están al pie de la letra y todo el día en primera página. Entonces, pues, bueno, la verdad que de una manera u otra se podría decir que hicimos una visita interesante a Japón una vez más. Estuvo muy guay, cayeron cositas. Las compras, obviamente, me pequé y compré algún peluche de Pokémon, perdón, también, alguna cosita de One Piece en la Mugiwara Store. Como bien he dicho, lo enseñaré en un vídeo más adelante, enseñando todas las compras de uno. Y, en principio, poquito más que comentar, la verdad que este lugar es un sitio al cual recomiendo ir. Si buscáis en Google Maps Pokémon Center o Mugiwara Store, si encontráis alguna, de verdad, id de cabeza, si estáis por Japón, porque son experiencias muy bonitas y que, al final, como estas cosas no hay en España ni en otros países de una manera tan grande y tan especial, pues la verdad que siempre es bonito poder materializar de esta manera, ¿no?, llevar a lo físico de esta manera una pasión como es One Piece o Pokémon. Y nada más, mis queridísimos Nakamasuelis, hasta aquí llegaría este videoblog, que me imagino que habrá quedado más cortito que el primero. Al final era solamente visitando las dos tiendas de Pokémon y de One Piece y, al final, pues, bueno, de una manera u otra, también quería disfrutarlo ahí estando en persona y no centrándome todo el rato en grabar. Entonces, pues, bueno, pues al final no salieron tantos vídeos como tal vez a muchos nos hubiera gustado tener, ¿no? Pero, bueno, lo importante es que se disfrutó mucho, ha quedado registrado, espero que os hayan crecido las ganas aún más de ir a Japón, si es la primera vez, o de volver, si ya habéis ido alguna vez, porque la verdad que es una experiencia que en todos los videoblogs voy a recordar. Inolvidable y que todo fan del mundo otaku en general tiene que asistir alguna vez. Por lo demás, Nakamas, como bien os he dicho, me encantaría que regalaréis un like si os ha gustado el vídeo. Vayáis ahí debajo y leéis al botón de suscripción para, pues, estar atentos a todas estas noticias de One Piece, seguir con los blogs adelante y demás, y sobre todo, si no os importa, para ayudarme a seguir creciendo, ¿de acuerdo, Nakamas? Un besazo y hasta mi próximo vídeo.